No tengo nada para ponerme. ¿Qué haces con el frasco de lavar ropa? Si no tenemos ropa, no tenemos nada para lavar. Lógico. No juntes ganas. Con las tarjetas de crédito macro tenés 25% de ahorro hasta 6 cuotas sin interés en shoppings. Todos los viernes hasta el 29 de junio. Sacá tu tarjeta macro y dejá de juntar ganas. Costo financiero total 1,53%. ¡Suscríbete al canal!